Y hola que tal amigos de Parche Motero, ¿cómo están? ¿bien o no? Bueno amigos, el día de hoy vamos a cambiar las pastillas delanteras a la XT660 Les voy a explicar cómo hacerlo de una manera pues muy fácil Voy a hacerle un mantenimiento digamos preventivo Cómo limpiarlas, cómo mantener eso Y pues para que ustedes se ahorren ese tipo de gastos Y lo puedan hacer desde sus casas Entonces pues, vamos a ello Bueno parceros, para esto que vamos a necesitar Pues vamos a quitar el cáliper Vamos a necesitar pues dependiendo la moto de ustedes En este caso es una llave 12 para quitar estos dos tornillos Que son los que fijan el cáliper a la barra, ¿ok? Por el momento no vamos a usar nada más Vamos a quitar el cáliper Esto funciona pues digamos para la, esto funciona para la moto que sea Vamos a quitar el cáliper Quitamos estos dos tornillos Y con un destornillador de pala Vamos a intentar abrir, a separar las pastillas del disco Para poder sacar la mordaza fácil Pues porque al igual ahí todavía está prisionada Hacemos un poquito de palanca Para que salga Listo Bueno ya una vez sacamos la mordaza Lo que vamos a hacer es lo mismo Con un destornillador de pala Metemos en medio las pastillas Y lo giramos para devolver los pistones Para que sea un poco más fácil sacar las pastillas Ahora dependiendo de las pastillas que ustedes tengan Del cáliper que ustedes tengan Estos vienen en dos partes Pero vienen sujetos de diferente manera Los de esta moto Vienen con un pin atravesado Pero este pin Solo lo sujeta otro pin Una puntillita que tiene acá O puede ser un alambre Cualquier cosa En algunas motos Viene es un tornillo Un tornillo súper largo Entonces en este caso Vamos a quitar ese pin Para poder sacar la varilla Y salen y salen las pastillas Entonces que vamos a hacer Vamos a quitar esta puntillita Que tiene acá Que es la que está haciendo La función de pin Lo que les decía En algunas motos este pin Es un tornillo Entonces pues tienen que sacarlo Vamos a desdoblar primero la puntilla Esto es lo que estaba sujetando El pin Que les digo Ahora Sacar este pin Vamos a dar unos golpecitos por acá O incluso a veces es solo empujarlo Listo Apenas le dimos los golpecitos Lo que les decía Algunas Este pin A veces es un tornillo En este caso pues Es un pin Ahí ya como pueden ver Salen las pastillas Estas pastillas son unas EBC La verdad las voy a Cambiar Porque ya está sonando feo Si alcanzan a ver Todavía tienen un poquito de vida Pero ya la verdad Estaba chillando feo Porque el disco Porque el disco ya la verdad Está para cambio Son muy buenas pastillas Pero que pasa No me duraron Nada Me duraron como Exagerado 2500 kilómetros Entonces pues como ustedes saben Que esta moto la tengo hace poco Voy a probar otras pastillas En este caso Voy a probar estas GPP Me las recomendaron Me dieron que son muy buenas Y son un poco más económicas Que estas Estas están alrededor De los 95 mil A los 120 mil pesos Depende de donde las compren Voy a probar estas GPP Que son un poco más económicas Y pues también son Son bien Frenan bien Yo les estaré Me escriben ahí Me dejan en los comentarios Y yo les estaré respondiendo Les daré mi opinión Sobre estas pastillas Sobre la GPP Y pues vamos En la moto de Juan Vamos a probar otras Entonces pues Vamos ahora A hacer El mantenimiento Del caliper O pues vamos a hacerle Una limpieza Por decirlo así Los caliper Vienen en dos partes Una Y dos Ahora lo que vamos a hacer Es Vamos a limpiar Todo esto A lavar todo esto Que nos quede Bien blanquito Acá Hay una lamina Acá hay una laminita Muchas veces Se les va a caer Eso Es Se llama Antivibrante Es para que las pastillas No empiecen a bailar Tiene una camita Y oscila Entonces Si se les cae Simplemente Es volver a asegurarla Y ya aprieta ¿Listo? No se asusten Si se les llega a caer Que eso suele suceder Entonces ahora Vamos a limpiar Todo con barzol A lavarlo Todo bien bacano Que quede nuevecito Y instalamos las pastillas Entonces con barzol Y un cepillo Una brocha Algo así Vamos a empezar A lavar esto Que quede Procurar pues Que quede lo más Limpio posible Ya ustedes Determinan Que tan limpio Lo quieren Que tanto tiempo Le quieren Invertir a esto O No 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 Bueno, una vez ya la limpiamos, ya la dejamos bonita, vamos a aplicar en estos ejes, en el de la principal y en el de este soporte, un poquito de grasa. Esto es lo que da el desplazamiento de las pastillas, les vamos a aplicar un poquitico de grasa, o pues si no tienen grasa, aceite, algo como para que lubrique. No necesitamos mucha, solo un poquito para que lubrique, ponemos el guardapolvos, listo, y armamos. Esto hace así, ya no más con la limpiada y con la grasa, ya se mueve muchísimo más fácil. Esto hace esto, ok. Ahora que vamos a hacer, como pueden ver, los pistones están afuera, si metemos las pastillas así como está, nos funciona, pero cuando vamos a meter al disco va a ser muy, muy engorroso. Con un hombre solo vamos a devolver los pistones, entonces simplemente es cerrarlo, 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 cerrarlo. Si nosotros cerramos uno, sale el otro. Le vamos haciendo uno y al otro, poco a poco. Si ustedes ven, si yo le hago uno, le hago a uno y el otro sale un poquito, entonces vamos a ir haciéndole al uno y al otro. Vamos cerrando el alicate y así hasta que queden a nivel. Listo. Colocamos esto. Vamos a colocar las pastillas. Las pastillas tienen el mismo huequito, tienen un huequito que ya bien sea donde entra el pin o un tornillo, como les dije, dependiendo de su moto. Entonces, metemos una, metemos la otra. Como pueden ver, quedan las cuatro piezas alineadas para que el pin pase, cruce y sujete todo perfectamente. Ahora, igual, metemos el pin y todo si está perfecto, cruza sin problema. Damos un golpecito acá, para que cruce. Y listo. Ahí ya quedan nuestras pastillas. Si no alcanzaron a devolver o no metieron bien los pistones, así. Y con un destornillador, pueden palanquear y abren poco más. Ok. Listo. Ahora ya es, dependiendo lo que les decía, si es un pin o un tornillo, asegurar bien el pin. Yo metí el pin y adicional hay que meterle otro. ¿Se acuerdan que saqué una puntillita? Pues le voy a meter otra vez esa puntillita. ¿Se alcanzan a ver? Ahí hay un huequito pequeñito, acá. Ahí es donde voy a meter una puntillita. ¿Sí? Y la doblo. ¿Para qué? Esto es básicamente lo que nos deja sacar ese pin para que no salgan las pastillas. Eso es toda la seguridad. Parece muy sencillo, pero es muy, muy eficaz, aunque no parezca. Voy a doblar. Listo. Ya esta varilla no se va a salir de ahí. Tendría que romperse esto y pues la verdad eso no está expuesto a ninguna fuerza. ¿Ya? Ahora vamos a meter las pastillas, poner los dos tornillos y eso sería todo. Y listo amigos, eso sería un cambio de pastillas. Es muy, muy, muy fácil. Hay que, pues digamos, tener la herramienta, que tampoco es que sea una herramienta súper sofisticada, sino es más el tiempo y un poquito de cariño con la moto. Ya cuando quieren purgar o en caso de que a ustedes se les salgan los pistones, que se les salga todo el líquido, que se les descargue el líquido de frenos, lo vamos a hacer con la moto de Juan, que está para cambio de fluidos. Entonces en ese video les voy a explicar cómo purgar, cómo hacer, cómo cambiar fluidos de las motos. Eso sirve para todas las motos. Entonces pues ya no siendo más, ya saben, no olviden suscribirse, dejarnos un like si les gustó el video. Si les gusta este tipo de videos, déjenlo ahí en los comentarios y nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Chao.